Vamos a conversar precisamente con el ingeniero Augusto Lachi García, el especialista en meteorología de la Zonal 9, Cenami, San Martín. Qué gusto saludarlo, ingeniero Augusto Lachi, gracias por atender esta comunicación, muy amable. Muy buenos días, encantado de podernos atender. Así es, tenemos entendido que Tarapoto está soportando temperaturas bastante altas estos días, que superan los 39 grados. Ciertamente hemos estado registrando temperaturas altas, pero en esta última semana no se han registrado valores tan elevados. Nuestra estación de Tarapoto, del Cenami, ha registrado como temperatura más alta 37.8 el día 25. ¿Y cómo se va a presentar en los siguientes días el clima? Bueno, primero estamos con un aviso de precipitaciones, el cual ya se ha estado cumpliendo en estos días. Y luego pasamos al incremento de temperaturas, que se está dando prácticamente de manera cíclica. Cuando surge un evento de precipitaciones, luego está continuando las temperaturas altas y así es hasta el siguiente ingreso a algún tipo de viento o humedad de la selva para reactivar algún tipo de precipitaciones. ¿Y se van a mantener estas precipitaciones? Porque también tenemos entendido que hay un incremento del nivel de radiación ultravioleta. Bueno, ciertamente cuando el cielo está despejado, mientras más nos acercamos a la estación de verano, que es básicamente algo astronómico, la posición de la Tierra respecto al Sol, incide mayor el incremento de radiación. Ahora bien, también hay que ser presente que el pronóstico estacional para el mes de octubre se estaba viendo, perdón, al mes de noviembre, ya se vio un poco de incremento del tema de precipitaciones. Entonces, hay que estar a la expectativa para ver cómo se va a ir manifestando ya a nivel de tiempo, si es que va a haber algún tipo de aviso. Pero por ahora estamos conservando lo que son lluvias un poco bastante deficientes y incremento de temperaturas bastante elevado. Y también se están dando de manera mucha cantidad de días sin precipitaciones. ¿Y qué hay en otras ciudades, ingeniero? ¿Cómo se están presentando en otras ciudades, aparte de Tarapoto? Oh, ciertamente, uno de los que está dando los valores más altos, al menos en lo que respecta a este mes, ha sido Piyuana, que ahí sí se ha registrado un nuevo valor histórico de 41.3, si no me estoy en error, que es justamente el nuevo valor histórico en toda la temporada de que existe esta estación, se ha registrado este nuevo incremento. Y asimismo, por ejemplo, a nivel de región, estamos teniendo ya desde un análisis desde el punto de vista ya anual, donde se han registrado nuevos récords a nivel ya de San Martín, en enero, en febrero, en julio, en agosto, en septiembre y hasta en octubre, en diferentes estaciones de la región, han registrado nuevos récords de temperatura máxima. Ahora, Piyuana es un distrito que tengo entendido está en la provincia de Picota, ¿no? Exactamente. Y allí se ha registrado este récord histórico. Claro, Piyuana es el que tengo más fresco en la memoria. Ya, dígame. Y, bueno, ¿y qué efectos tiene esto respecto a la situación tanto social y también para las unidades productivas en San Martín, para que estén preparadas la población? Bueno, efectivamente tenemos una excelente coordinación acá en la región con los diferentes entes estatales, a nivel de gobierno, a nivel de INDECI, a nivel de COER, incluso con algunas otras, digamos, jurisdicciones estatales que tienen representatividad acá en la región de San Martín. Y nos hemos estado reuniendo de manera continua todos los meses, en donde se estaba transmitiendo justamente esta información climática, anunciando que iban a haber meses con lluvias por debajo de lo normal, con incremento de temperaturas, con mayor cantidad de días sin lluvia. Y esto lo llevamos manifestando de manera continua en diferentes calleres o reuniones a las cuales nos invitan desde el mes de mayo. Ahora, ingeniero Lachi, ¿y hay zonas donde hay un déficit hídrico o se están manteniendo de manera cíclica lluvias y luego temperaturas altas? Bueno, los ríos principales, como es el Guayaga, el Mayo, se siente que han disminuido su caudal. Sin embargo, todavía no llega a esa categoría. Pero sí, quebradas y ríos pequeños sí están teniendo muy poco caudal. Esto está afectando principalmente al tema de cultivos, ya que la mayoría son justamente ya sea por lluvias o tienen algún tipo de canal de irrigación que capta el agua de los ríos o quebradas. Ahora, una de las preocupaciones de la población es, naturalmente esperan en muchos puntos que existan lluvias, pero no tan intensas. ¿Esto cómo se va a mantener de acuerdo a los estudios que están realizando ustedes allá en la zona? Bueno, justamente ahí radica un poco la problemática, porque a nivel anual se ve que se conservan los valores. Entonces eso significaría que las lluvias se van a estar presentando ya de manera justamente intensa en una poca cantidad de días. Y a la par vas a tener una gran cantidad de días sin precipitaciones. Entonces el riesgo es bastante alto. ¿Y estas lluvias en qué localidades estarían presentando, ingeniero Lachi? Bueno, ahorita no te puedo decir esto, cae en la categoría del tiempo. El tiempo abarca en promedio cinco días en el futuro, ¿no? Y es por eso que el aviso meteorológico se suele dar en promedio unos tres días antes de la fecha en la que va a suceder el fenómeno. ¿Cuáles son las recomendaciones que le haría a la población en San Martín, usted? Que la información climática, que eso sí es de manera mensual y que no contempla los eventos meteorológicos extremos que caen en la categoría de los avisos, la información climática nos está mostrando que un escenario en el cual las precipitaciones van a ver un ligero aumento para noviembre, luego un descenso para diciembre y enero y febrero, aunque ya está también demasiado lejos en el futuro, por ahora el escenario que está mostrando es deficiente. Hay que tener esas precauciones ya que esto está también bastante asociado a lo que es el fenómeno del niño en nuestra región y no va a haber un cambio tan significativo en los próximos meses. Así que hay que tomar la precaución del caso, saber si el momento, principalmente el tema agrícola, que acá es el eje de mayor economía en la región, entonces tal vez otro tipo de cultivo o esperar que las condiciones sean más favorables o algún tipo de mejora en semilla, ahí habría que tomar un poco más de la decisión del caso, dependiendo de las factividades que se tenga a la mano. Muy bien, ingeniero Augusto Lachi García, especialista en meteorología de la Zonal 9 del Servicio Nacional de Meteorología y Meteorología CENAMI, ha sido un gusto conversar con usted, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido de su parte, que tenga buen día. Me encanta poderlo sostener, hasta otra ocasión. Hasta la siguiente oportunidad. Conversamos desde San Martín, con el ingeniero Augusto Lachi García, especialista en meteorología de la Zonal 9 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología CENAMI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!